la billeta. Y de ahí, pues, en este caso con la billeta, me dice que son 8 billetas de 330. ¿Cuánto vale la billeta 330, compañeros? 80 quetzales. 80 quetzales. ¿Cuánto me da? 1.600, ¿verdad? No. 140. No, perdón, 640. 80 quetzales. Sí, Jesús. 80 quetzales. 40. ¿Estamos bien ahí, compañeros? Sí, mamá. ¿Sí? Ahora me da la casualidad que la sección 2 y la sección 3 tienen el mismo, en este caso, la misma medida de... Se suman. Se suman las billetas. Se suman. Perfecto. 5 más 7, ¿cuánto me da? 12, ¿verdad? 12. 12 billetas. ¿Y cuánto vale la billeta de 2, 70? 35. 65. ¿Qué son? Volta 65. ¿Vale? 65. Exacto, 65 vale. 780. 780. Ahora, échanse el copio. Se suman, ¿verdad? Ajá. Me da 1.420 solamente de billetas. Qué buenísimo. Ajá. Entonces voy a poner aquí las billetas. esto va a ser 1410 ya les tengo algunas dudas compañeros